hola a todos bienvenidos a código para principiantes un canal dedicado para todos aquellos que están iniciando en el mundo de la programación en esta primera serie de vídeos que vamos a desarrollar vamos a realizar una 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 aplicación web que va a representar un portafolio personal de un desarrollador web o de un desarrollador o podrían aplicarlo para cualquier otro otro tipo de perfil profesional aquí estoy en el firefox vamos a ver más o menos cómo va a quedar el proyecto finalizado y para desarrollarlo vamos a utilizar python y su framework llamado django esta página este proyecto va a tener una página inicial en donde va a tener una presentación aquí va a tener una especie de frase inspiradora en el en el footer va a tener redes sociales y los derechos reservados después va a tener una solapa que va a ser sobre mí en donde va a mostrar la formación académica y los conocimientos que tiene este esta persona después va a tener una sección de portafolio en donde se van a mostrar todos los trabajos que fue realizando en su carrera profesional los cuales van a ser este dinámicos ya que se van a poder ir cargando desde el backend de la página web esto ya lo vamos a ver en su momento la idea es que a medida que se vayan agregando nuevos proyectos el último proyecto realizado quede en la parte superior de esta lista de trabajos y después vamos a tener una sección de contacto que va a ser muy breve no es muy compleja de esta esta sección solamente es mostrar información lo que nosotros vamos a pretender es directamente mostrar una una opción de contacto y aún sin un formulario para enviar que eso lo veremos en quizás en otro proyecto un poco más elaborado y más complejo pero creo que para empezar en Django este es un excelente proyecto como para poder empezar y y bueno vamos vamos adelante yo creo que este es una muy linda forma de poder empezar en este lenguaje de programación así que los espero vamos a seguir adelante con una serie de vídeos primero vamos a hablar un poco sobre lo que es Django su presente este y y bueno vamos a comentar algunos detalles sobre qué es lo que hay que saber para poder completar este este curso desde ya muchas gracias y y y y y y y y